¡Hombre! Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. ¿Qué os parece si hoy hablamos un poquito de este pequeñín, nunca mejor dicho, el pequeñín, el Xiaomi Mi Max 3? Pues sí señor, como os he comentado al principio, aquí tengo el Xiaomi Mi Max 3, la... bla 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 bla, Goku, ¿por qué me atragando? La renovación del phablet por excelencia del fabricante asiático de Xiaomi. Ya sabéis que Xiaomi intentó zamparme todos los teléfonos que hay y habrá, porque esto desde luego es un no parar. Te compras un teléfono y a los dos días se han sacado otro, y a los dos días hay la renovación del primero, y bueno, esto es un no parar. Y bueno, creo que más o menos pasó un año desde que Xiaomi sacó el Xiaomi Mi Max 2, que la verdad que fue muy bien vendido, ¡Qué bien hablo! Muy bien vendido en su día, y bueno, pues aquí sacaron la tercera parte de este phablet, que si queréis os hago un resumen rapidito, que yo categorizo este Xiaomi Mi Max 3 como si fuera un Xiaomi Redmi Note 5, pero con un tamaño un poquito más grande, un poquito mayor, por no deciros 6,9 pulgadas, formado Full HD+, pero que sí es verdad que ha estrechado un poco, aquí ya tenemos los 18 novenos, el anterior modelo era un 16 novenos, este lo tiene un familiar mío, y la verdad que se nota bastante la diferencia de un terminal a otro, cuando tú lo coges a la mano. ¿Qué experiencia me ha dado así al uso diario? La verdad que es un teléfono grande, ya os dije en la review del Honor Note 10, que os dejaré por aquí la pestañita, y ya sabéis que los teléfonos grandes a mí no me gustan. Oye, antes de seguir, recordaros de que este teléfono me lo ha mandado la tienda de mi aparato, que os dejaré los links de compra abajo, por supuesto en la descripción, para que le echéis un ojo, y si estáis buscando, pues para comprar este terminal. Mucha gente, antes de que me sigan rollando, me preguntará en plan de, siempre estáis, ¿cuál te comprarías, este o el Honor Note 10? A ver, este vale menos, si no tienes mucho dinero, cómprate este porque no te vas a arrepentir. Si tienes un poquito más de dinero, cómprate el Honor Note 10 porque viene un pelín mejor preparado, y la verdad que yo prefiero los acabados del otro modelo, del Honor, a este. Pero bueno, ya para gustos colores. ¿Cómo iba? Xiaomi Redmi Note 5, pero en un formato un poquito mayor. Os digo esto porque sigue respetando más o menos las líneas de diseño, aunque también puedo deciros que se centra un poquito más siendo y pareciéndose al Xiaomi Mi 6X, o el Xiaomi Mi A2. Se parece más que nada al Mi A2 porque sigue manteniendo la misma estética, no tenemos Note, aparece muy bien la pantalla, un panel IPS. ¿Y qué os puedo decir de este Mi Max 3? En la parte de arriba hay un sensor de infrarrojos, un jack de 3.5, sigue teniendo el jack de 3.5, guay. Un microflor de cancelación de ruido, en la parte de abajo un USB tipo C para la carga, el altavoz y por el resto todo igual, más o menos, la cámara frontal, doble cámara trasera, así en vertical y el lector de huellas. Así a rasgos generales es el Xiaomi Mi Max 3 físicamente. Este es un color doradito y así tirando a rosita, ya os lo comenté en el unboxing, que también os dejo por aquí la pestañita. Así datos a destacar, no es un Mi A2 porque este incluye el Snapdragon 636, pueden haberle metido el 660, que menos, pero bueno, oye, un 636 ya sabemos que funciona muy bien, está muy bien pulido y para un teléfono de gama media como es este, porque no es un teléfono de gama alta, es un teléfono de gama media, rinde espectacular. Hay varias versiones, una con 4 GB de RAM y otra con 6 GB de RAM y otra con 64 GB de memoria interna y otra con 128 GB, ambas inclusive con ampliación a través de tarjetas microSD, es de agradecer. Bien, hay un punto también destacable que es el tema de la autonomía, 5500 mAh de batería que tarda aproximadamente, creo recordar que eran dos horas y media de carga, porque luego la batería es mucho más grande que la de Honor Note 10. Si os soy sinceros, me ha durado más la batería de esta pantalla, o sea, la batería de este teléfono móvil que la del otro. No sé si es que estará mejor optimizado, si tiene que ver por el tema del amperaje, algo tiene que ver ahí. Por supuesto, incluye, esta es la versión que me venía con la ROM china, no sé si habrá salido la ROM global, tampoco es que haya investigado mucho al respecto, pero seguramente si no va a haber ROM global, que lo suyo es que la hubiera, es que saquen al menos la ROM EU, es decir, la europea, para que por lo menos podamos ponerlo en español, sería lo suyo. Este ya me venía con Android 8.6, o sea, Android 8.1, con MIUI 8, o sea, 9.6, si no me equivoco, y funcionaba bastante bien. Ya sabéis, lector de huellas, impecable, también se le puede activar el tema de reconocimiento facial, control por gestos en el sistema operativo, y bueno, este, pues mira, incluye LTE, es decir, con el 4G, pero tenéis que ver el tema de las bandas, ahí hay que estar mucho el loro, aunque yo no he tenido problemas con el 4G aquí en casa, yo he tirado de Lowey y me ha funcionado fenomenal. Wi-Fi AC de doble banda, por supuesto, también ha tenido muy buen rendimiento, el GPS a la hora de navegar también ha funcionado bastante bien, ¿a qué sí, Goku? Nos ha llevado de viaje a todos sitios. Bluetooth 5.0, ahí ha estado marcándose un buen strike bueno, y todo esto más o menos así a rasgos generales. Ya os digo que yo de fichas técnicas cero, si queréis ver la ficha del teléfono, ir a Google y le echéis vosotros un ojo. Por lo general, me voy a centrar en lo que es la autonomía, que ya os he dicho, que tenéis batería aproximadamente para 3 días, si no eres un usuario muy exigente, incluso puede llegar al cuarto día. Yo he intentado darle varias tomas de carga y había días que he estado dos, porque le he dado mucha tralla, había días normales que he estado tres días y días muy flojitos que he estado incluso cuatro días. Y si lo tenéis en modo espera, os podéis tirar una semana entera de autonomía. La pantalla, ¿qué me ha parecido la pantalla? Me ha parecido bastante bien el panel, ya sabéis que Xiaomi sigue en su regla. Este Xiaomi Mi Max 3 incorpora un panel IPS, como os he dicho, en Full HD+. Se ve todo muy bien, ángulos de visión todo correcto y los colores me han parecido que están bien, no están saturados ni nada, por lo que la pantalla es uno de sus puntos fuertes. El sonido no es algo que destaque en cuestión de puntos sobresalientes, pero que bueno, os dejo un pequeño clip para que vosotros también podáis apreciar la calidad de este audio. ¡Gracias! 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 Bueno, Minigoku, ¿qué te ha parecido el audio? Tú le das el aprobado, ¿no? Un día te tengo que hacer hablar. ¡No hablas nada, enano! Bueno, me voy a uno de los apartados fuertes que sé que muchos queréis que toque, que es el tema del apartado fotográfico. Voy a tirar un poco de ficha técnica, que no me acuerdo. La parte de atrás tenemos doble cámara trasera, una con 12 y otra con 5 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con doble flash LED, por supuesto, y en el cual vamos a poder realizar grabaciones en 4K en 30 FPS. El tema de grabación en Full HD en 60 FPS no está activado para este teléfono, pero bueno, el teléfono en cuestión de fotografías ha portado, dentro de lo que cabe, bien. Son fotografías muy similares a las del Xiaomi Redmi Note 5 y muy similares a las del Xiaomi Mi A2. No tiene el sistema de inteligencia artificial activado, por desgracia, aunque en ciertas escenas pues también se agradece. Cuando llega la noche sí que es verdad que este teléfono, al ser un gama media, que yo es donde he notado, pues que empiezan las deficiencias, aparece el grano, aparece el ruido, aparece esa neblina cuando intentamos hacer las fotografías con flash, y la estabilización y el enfoque se va un poquito a tomar por saco cuando intentamos tirar de vídeo. Esto durante la noche, durante el día, la estabilización del vídeo, pues me ha parecido normalita, no llega a ser sobresaliente, pero que ha tenido una buena estabilización a la hora de grabar durante el día y con buena luminosidad. En cuestión de fotografías, lo que os digo, una buena interpretación de colores, no ha sobreexpuesto demasiado la escena, el balance de blancos me ha parecido más o menos correcto, y no ha quemado las fotografías en exceso. Luego ya si nos vamos a la cámara frontal, es de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. Aquí en la noche sí que es verdad que ha empezado a aflojear un poco, ya que si hubiera tenido un puntico o dos punticos de apertura focal bajándole a 1.8 o 1.9, habría estado en lo excelente, pero que bueno, dentro de lo que cabe en fotografía de día, con el tema del selfie, pues se ha portado bien, ha hecho una fotografía correcta, pero tampoco ha llegado a unos niveles de decir, wow, esta fotografía me impresiona. En ese aspecto sí que le voy a dar mayor nota, por ejemplo, al Honor Note 10, es lo que hay, pero recordad que en el Honor Note 10, cuando hay mucha, 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 mucha luz, en el selfie se va al pijo porque quema, quema todo. Todo esto con respecto al apartado fotográfico y de vídeo, cámaras traseras y cámaras de selfie. ¿Qué me ha parecido el rendimiento en general con el dispositivo? Pues he estado jugando a varios videojuegos, como por ejemplo el PUC, he estado jugando al Tekken, he estado jugando al Asphalt, como es normal. En rendimiento ha funcionado estupendamente bien, pero ya os digo, si intentéis darle un nivel más avanzado, a lo mejor se va a quedar algo atascado. Yo he notado deficiencias en cuestión de rendimiento, una nota de esto, de los MedMatch en Antutu, por ejemplo, ha tenido una nota más que correcta, sin el teléfono que es, y ya os digo, para el uso del día a día, me ha resultado cómodo el teléfono, pero si es verdad, pues que en el bolsillo sobresale, no sé, ya sabéis, es un teléfono ideal para navegar por internet. Ya os vuelvo a repetir que este tipo de teléfonos, pues están enfocados a un público concreto y que no a todo el mundo le gusta. Es lo que hay, es un teléfono, pues, exclusivo y dedicado, pues, para lo que es. Si quieres un teléfono similar a este, pero un poquito más pequeño, con una pantalla de una pulgada menos, pues ahí tienes el Xiaomi Redmi Note 5 o, por ejemplo, el Xiaomi Mi A2. No hay más, no quiero tratar más. En resumen, esto es lo que había, es un teléfono de los que ya conocíamos, pero un pelín más grande. Por eso tampoco me quiero enrollar mucho en la review de hoy, porque es lo que es, tampoco hay muchas cosas que destacar. ¿Qué puedo decir? ¿Que tienen un LED de notificaciones? ¿Que las notificaciones llegan como llegan? Si es que no hay más. Mi Wii es que es lo mismo de siempre Xiaomi. Es un teléfono grande y punto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resuelto alguna duda. Como suelo recordaros, no os centréis solo en esta opinión personal o en esta review. Iros a YouTube y buscar Xiaomi Mi Max 3 y echarle el ojo a la review de otros compañeros youtubers, ya sea en inglés o en habla hispana, y que seguramente os puedan resolver más dudas o las mismas que os he podido resolver yo. Yo aquí soy imparcial. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os agradecería muchísimo un like, el botón de comentar, o sea, el botón, el botón de suscribirse lo tienes por aquí, un par de vídeos más para que cheguéis la tarde y no olvidéis dejar vuestro comentario que quiero saber vuestra opinión. Un abrazo muy grande y bye bye. ¡Suscríbete al canal!